Y la encuentro por alchecha con la comadre que lo ha sacado los bustanes todito y la falda todo colgado aquí del lado en un tronco ¡Mírame! ¡Perdóname! ¡Mira lo que están hablando ahí! ¡Solamente show, show, show! ¡Nada más que show! ¡Qué bueno que te chisme! No. ¿No quieres? No. Bueno amigos, después de deleitar con este lindo y hermoso tema musical para todos los gallitos maduradores y todas las personas que nos han escuchado Y si no me han escuchado y a mí que me importa, vamos a seguir con los comunicados pertenecientes para esta hora Amigos, de parte de Shecha Buenenque, tiene un comunicado muy importante que realizar el día de hoy Pues solicita una reunión extraordinaria para, o con fines, con fines de cambiar el tubo, el tubo de Doña Fanny Al tubo de Doña Fanny, así dice oyentes, así dice Yo estoy leyendo tal y como nos ha mandado este señor Entonces tomar sus precauciones, tener en cuenta esta reunión porque va a ser de suma urgencia Y también por parte del productor de esta radio, Radio Jetas, la señal que te mueve Ya tú sabes que te mueve, vamos también a solicitar una secretaria, sí, una secretaria Con fines de que nos ayude aquí en nuestra linda emisora, en nuestra Radio Jetas, mi estimado Si usted está escuchando, pásele la voz a todos sus vecinos, también a todos sus conocidos Que estamos buscando a esa señorita El único fin, o perdón, digo, diría, ¿no? El único requisito es estar solterita, no tener compromiso, no tener hijos, ni nada de eso Eso es lo único, y acérquese a la radio, señores, a preguntar Que aquí les estaremos atendiendo con total normalidad y con mucho cariño y amor Y entonces, amigos, yo estoy hablando acá como loco, creo Y vamos a dejar otro tema musical para el deleite, amigos, de todos ustedes Me imagino que ya se están despertando cada minuto, cada segundo que pasa A ver, vamos a complacerlos con un temita musical del que van a escuchar a continuación Seguimos saludando a todos nuestros queridos oyentes, amigos y amigas de Radio Jetas ¿Cómo estás? Señorita, estamos al aire, por favor, ¿cómo? No puede ser eso, no puede ser eso, señor Al aire, no estoy, yo estoy pisado aquí en las tablas, ve No, no, la gente no se está escuchando, señor Oye, usted es de Radio Jetas Sí, ve, ¿qué necesita? Dígame, señora Estaba escuchando por ahí por la radio que necesitas de una secretaria Claro Ya, pa' ver, ¿qué puedes pasar? Espera, espera, apago el micrófono y la entrevisto Ya, ya, ve Porque puede salir al aire como le estoy mencionando Ah, pues te apague, ya, ve Ya Ahora sí A ver, dígame, señorita, usted Ah, el primer requisito ¿Es usted soltera? Claro, yo estoy soltera a tiempo Eso es lo que estamos buscando, oiga, acá en la radio Queremos, dígame, ¿qué más sabía hacer? ¿Sabía hablar en micrófono? ¿En micrófono? Claro No, pero yo si yo puedo hablar en el micrófono de mi vieja, me había hablado tiempo Ah, ¿ahí hablado? Sí No, pero yo me refiero a este micrófono de acá, oiga También hablo, yo hablo de todo ¿En varios micrófonos habla usted entonces? Claro, pues Ah, sí Así que el micrófono Entonces diría de que usted está contratada Ya, pues Pero muestra y cara de felicidad, pues Ya, pero ¿qué? ¿Es usted puede hablar en el micrófono? Tráigame una silla y se sienta acá a mi lado Va Oiga Usted atiéndame, usted Yo he venido a hacerle el favor de aquí de venir a trabajar ¿Pero quién está haciendo el favor de darle el trabajito? Va, usted, tráeme la silla, pues No, pero oiga A ver, usted, pues Es su primer día Váese a traer la silla Se siente acá a mi lado Y nosotros transmitimos el programa ¿Y dónde traigo la silla? De adentro, pues ¿De qué? Sí, pues De ahí entre, pues Ahí, pues Abre la puerta Ajá Y ahí debe haber una mesa Una mesa, una silla, digo Bueno, señores Estamos en el programa Después de escuchar esta canción ¿Quién? Ay, pégate más Tenemos que irse a un corte comercial Pero antes Les dejamos con este tema musical Para usted, oyente Ollenta Oye, mira Yo tengo una reunión urgente Cógeme esto, cógeme esto Después va a venir un programa educativo Ya Ya Así que tienes que hablar Cosas que ayuden Poder a la comunidad No, cualquier cosa Claro, no cualquier cosa Entonces yo te dejo encargada aquí Ya, ya Entonces lo vas a hacer bien Yo confío en ti, China Porque sí, ya te he probado Ya, pe O sea, ya te he probado En el tema de aquí De la radio Comía estoy varios días también Vaya, estimada ¿Me das permiso? Sí, pase Y usted se queda aquí en la radio Yo le encomiendo mi radio Que usted se quede aquí Ah, no se preocupa Radiojetas La señal, ¿qué? Que te activa Ahorita va a desactivar Ya se fue, creo A ver, buenos días Estimados oyentes Siendo las 8 y 10 de la mañana Ay, Dios, Taita Les vamos a dejar Como un temita musical Aquí por Colafán Y después empezamos A cultirizarnos Y leyendo Y escribiendo Ay, Xecha Xecha ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, así va a tirar una champa Ya cuando me haces caso Acércate un poquito más No, ¿te ibas a cortar madres? No, pues hoy día No quiero estar de serruchero Hoy día quiero estar De picadero Claro, me gusta picar Mira, hablando de picadera Ven, ven Acércate Te ven con una novedad, pues Escúchame, pues Pero antes escúchame a mí Mira, mira las abejitas Qué lindas abejitas Ah, mira Ya van para el conejo Lleváramos mejor Escúchame, pues Hay que hacer un panal Para la miel ¿Qué? Ay, que me das cólera Cuando no me dejas hablar Hace rato Me ha picado mi dedo Gordo, gordo Las abejas No me importa Si te ha picado Tu dedo gordo, gordo No me importa Hazme caso Ya, ya Te digo La Fanny está hablando En el radio A ver, ¿dónde está? Fannycita Hola, Fanny ¿Estás aquí? Hola Está en la cabina Del radio Allá abajo En ese radiojeta ¿Pero después me pegas? ¿Para eso no es necesario La violencia? No a la violencia No No, no Vamos a escuchar Por arriba La fila Ya, vamos Porque acá no hay Pero Déjame decir Arriguito Te quiero, China Ya ves No, no te quiero Así que vamos Mira, rápido No, mira, Marques Yo me voy por acá Afuera, afuera Avanza, avanza Rápido Breve, breve Paso ligero Paso ligero ¿Verdad? ¿Estás hablando en la radio? No, mentira Me dieron algún programita Por eso Por arriba, vamos Por arriba Marco Antonio Chavarri Marco Antonio Chavarri A ver A ver Más agatito Me pondrás No me resbalo Papá Papá Pues A ver Y también Queremos mandar saludos Acá a toda la comunidad De Pirú En especial Para mi hermana La Arminda Para el Chichita Para el Chichita Ay, mira Escucha Me saludos A mí también Ay, ay, ay Qué chévere ¿Ves? Hoy sí Yes, yes Ahora sí Estoy feliz Porque los vecinos Uy, van a estar envidiosos Pues Solamente El Chichita El Chichita Qué maldición Para la comadre Y para la señora Y para la viejita Pues doña Panchita Así que culturízate Aquí con la Fanny Leyendo Y escribiendo Ay, Dios Taita Les vamos a dejar Como un temita musical Aquí con la Fanny Después empezamos A culturizarnos Y leyendo Y escribiendo Un saludo Para los dientes Es que Voy a subir más el volumen Seguramente Más adelante Nos va a saludar más Ya nos saludó Ya bájalo Para hablar un ratito Ya El volumen Grajo de miércoles El volumen Lo bajé todo Mejor ya Nada Ahí Ahí Ya Uy, mi hermana Ya está en la radio Ay, qué orgullosa Me siento de mi hermana mayor ¿Qué habrá estudiado Tu hermanita, Dín? Es, no he estudiado nada ¿Cómo habrá llegado Hoy? Pero yo me siento Orgullosa, pues Mi hermana mayor También, pues Sí, pues Yo quiero ser así Cuando yo sea grande Como ella, pues De todo A ver, ya ves Ella es la Fanny Es, pues Claro, pues Qué voz que tiene Uy A ver, a ver, deja Ya, ya creo Está hablando Vuelta Antes de empezar Con el programa Les voy a contar Una anécdota Antes de empezar Que estemos escribiendo Ella yendo Un día Yo caminando Por el camino grande Pero cállense Los taitas Me mandé Les metí piedras De acá arriba Dicían ¿Quién? ¿Quién? Gritaban Pero yo me mandé Pero esto todavía No lo sabe la Arminda Pero ya va a haber día Que lo cuente Pero no lo vayan a estar diciendo Ahí les pongo Su tema musical Piu Escúchelo, escúchelo Perdóname, radito Pero lo tengo que hacer Permítame, perdóname Mira lo que están hablando ahí Solamente show, show, show Nada más que show Show, 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 show Me diste mi dedo Gordo, gordo No me importa tu dedo Gordo, gordo Qué juicio Mira, ese día dijiste Me fui a cortar palos Y ya vuelto con los dientes Con razón, pues Qué gustaste Hacienda a pie y a hombre Ya estás maduro Ya Estoy asentando pie Sienta ya, sienta Estás volando Es todo show Si quieres Anda pregúntalo Anda pregúntalo Me voy a preguntarlo Vamos, te acompaño Ya, apúrate Me voy como Ir a la fanicita Ya, ya, ya Para eso Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Apúrate, acompáñame Yo me voy a mi abuela Coto, sí Lárgate, lárgate Mira pues Ay, ay, ay Lárgate ya, lárgate Te voy a botar Ya, me voy a quedar Lola Que bueno que te chisme Ay, 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 qué buen programa que han salido A mí, ay, que me encanta el chisme Salió tu parlante Oiguité Checha Checha Dame la mano ¿Qué programa es eso de tu radio? O la fanicita por mano Escúchalo En un programa educativo En donde la gente se educa Demasiado No, no hay la antena Pero se escucha, mira Escucha, escucha Y no saben Otra negrota más No saben que el chisme Palos Estaba con la arminda Estaba con la arminda Y Dios estaba en planes de casarse Pero vino en Checha Lo robó ¿Qué, qué? ¿Qué está hablando eso hoy? No, yo ya me voy viejo Yo ya me voy viejo ¿Cuál viejo? ¿Cuál viejo? ¿Está loco ese? Con la arminda es que Me quedó la arminda A ver, hermana A ver, hermana Aquí está la arminda Ahorita lo vamos a hacer Que confirme que sí Oiguité ¿Eres mi hermana o mi enemigo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Ah, ya te voy Estamos aquí en vivo No me importa Estamos full alive Asistemos Muertos y muertos No me importa Yo he venido acá A hablar contigo ¿Cuándo nos encontramos Checha con la comadre? ¿Ah? ¿Y quién te ha dicho? Yo no le he contado a nadie No le he contado a nadie Ahí en el radio Pues estás diciendo ¿Qué dirán los vecinos? Cuando me vean Y ahí va la cachuda La cachuda Me estarán diciendo ¿Y aquí escuchan? Ay, sí Así, así la digna Ahí cuenta pues también Que el cholito no es de Héctor Cállate, gafa Hoy nos van a estar escuchando Del presidente de la ronda También ahí cuenta ¿Cómo le das el chiquito? Ahí cuenta, pues cuenta ¿Qué psico? Hoy yo te he contado Solamente a vos Y nadie sabe Estará apagado ese Porque te están escuchando Todos escuchan Qué bueno Que es el chisme Se agarran, se agarran Ay, la hermina Que se pelea Con la Fanny Apágalos rápido Mira lo que lo hiciste ¿Vas bien a trabajar? No se escucha Se apagó Justo en el lado Más importante Se va el chisme Muchacho, joven Doña Panchita Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días ¿Para usted? Yo no quiero ese cochisme Nada Yo quiero el chisme ¿Cuál chisme, poigas? ¿De qué estás hablando? La radio La radio Ya no vale Ah, se refiere Que a la radio Ya no vale Que ya no funciona Ah, ya había unos problemitas Y teníamos que suspenderlo Unos días Nomás A mí no me importa Nada Yo quiero el chisme No, poigasí No se amarguies Más bien, muchacho Mi botón Arreglame No No ¿No quieres? No Más bien